Hola, jovencitos, muy buenas tardes. Hoy iniciamos una nueva sesión en cultura artística con el tema de arte visual virreinal o también llamado colonial en nuestro territorio peruano. Antes de comenzar, quisiera recordar las clases anteriores, ¿no? ¿Cómo se realizaba ese tipo de arte en las anteriores épocas? ¿Alguien tiene algún comentario sobre eso? Su arte visual en esa época, ¿alguien recuerda? Sí. ¿Alguien recuerda sobre cómo, qué actividades artísticas realizaban en la época de los incas? ¿Presor, ahora sí me escucha? Ya. Tenía que se cambió, dije, no. Este, sí, está lo que, lo que presentaba la artística de barro, ¿no? Y de ahí, este, el ingeniero llevaba puesto, este, su, como es corona, este, ahí indicaba, este, de lo que ellos, este, color amarillo, de la cosecha de los maíz, lo que ellos recolectaban anteriormente. Ya, correcto, muy bien. Bien, entonces, ellos, eh, realizaban sus actividades artísticas utilizando un material llamado el barro, ¿no? Para elaborar, por ejemplo, sus cerámios. Y, ¿recuerdan cuál era el cerámio más destacado que tenía forma de vaso? En la época inca, ¿alguien recuerda cómo era, cómo realizaban sus actividades artísticas en la época inca? Ya lo dijo tu compañera Rachel, que utilizaban el barro, pero ¿cómo se llamaba ese objeto que tenía la forma de vaso? Ya, tenía, se llamaba... tenía forma de vaso. Ajá. ¿Cómo se llamaba ese vaso? Los quiero. Ah, exactamente, el vaso quiero, ¿no? Muy bien. Y, y para que solamente utilizaban eso, el barro, para realizar el vaso ¿qué? O también utilizaban, o realizaban otras actividades artísticas. Por ejemplo, en las paredes, o en los pisos. La pintura, profesor, también lo pintó. Ya, correcto, la pintura. Pero, ¿cómo se llamaban esas, esas expresiones artísticas en las paredes? Morales. Morales. Muy bien. Morales. Morales. Muy bien. También hacían de tela, profesor. Morales. También hacían de tela, exacto. Morales. Sí. Como mantos. Mantos. Ajá, mantos. Claro, claro, los mantos, ¿no? Trabajaban muy bien con el hilo, ¿no? Para hacer los famosos mantos. Bien. Ahora, cada vez vamos pasando a otra etapa, y estamos ya. Buenas tardes. Hola, Marjorie. No se te escucha bien. No sé si seré la única, pero yo te escucho. ¿La? Marjorie. ¿La? 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 Alguien me puede repetir? No se escucha bien. Que tu audio saluece. No saluece. No saluece. Allá, listo. ¿La? 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 Hola, jóvenes. ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, profesor, yo se los escucho. Ya, correcto, muy bien. Les decía que ahora nos trasladamos a otra nueva etapa, que estamos ya en la época virreinal, o también llamado época colonial, ¿ya? Ah, a ver, ¿quién me puede decir qué ve en ese dibujo, en ese, en ese arte? ¿Qué es? ¿Alguien me puede decir qué ve en ese dibujo? Parece un hombre con su cabello largo, tiene capa, se ve atrás de un árbol, un árbol, sombrero, tiene la mano, algo. Ya, correcto, otro más, ¿tuvo otra? Eso sí. No, 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 no. Ya, correcto. Es, abajo, hay una inscripción que dice que es un arcángel, ¿no? Un arcángel también se diferencia de los ángeles, ¿no? Bien, ahí tienen las alas también, lo están demostrando, y justamente es una pintura del arte, de la época, de la época, virreinal o colonia, la participación es fundamental, ¿ah? ¿Voluntario o voluntaria? ¿Voluntario o una voluntaria para que nos ayude con la lectura? Yo, profesor. Muy bien, Marjorie. Gracias. 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 Bien. Gracias. ya sabemos la época no comienza con la llegada de los españoles y se prolonga hasta la independencia y justamente fue Diego de Mora quien hizo un retrato del emperador Atahual como la época de Mora que hizo la retrato del emperador Atahual muy bien otra voluntaria a ver si nos ayudan con la lecturita la pintura colonial tuvo tres grandes influencias la española, la italiana y la clama en la calle desde España hay otros mundos que se forman talleres en las principales ciudades de San Juan donde se organizan la política y la institución la primera organización de la comunidad es una de las grandes instituciones de la participación ya, muy bien entonces tenemos allí que la pintura tuvo tres grandes influencias europeas mayormente y lo realizaban en talleres y que además tenía una característica religiosa ahí tenemos esas características y datos de la época de Reinaldo bien seguimos entonces ¿cuáles fueron esas consecuencias? ¿otra voluntaria o voluntaria? ¿otra voluntaria? ¿otra voluntaria? ¿otra voluntaria? consecuencias yo inicio a la transgul... DOC? ¿y se ha pasado algo? ¿no? ¿tién past Cait? Bien, también dicen que es mole, ¿alguien nos lee que es mole? ¿Predominó la técnica de la pintura óleo? ¿Qué es el óleo? Es una... Marjorie, no se te entiende nada, compañera. Todo está mal. Ya, correcto. Jóvenes, una pregunta. ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Me escuchan con claridad o hay alguna interferencia, jóvenes? ¿Milagritos, Rachel? Sí, profesor, yo sí lo escucho. Correcto. No logré escuchar bien qué es el óleo, si no puede leer milagritos. Ayúdanos con la lectura. ¿Sobre el óleo? ¿Cómo dijo profesora? ¿El óleo? Ajá. No lo veo. Ya. El óleo es una técnica pictórica consistente en mezclar los pigmentos con un aglutinante a base de aceites, normalmente de origen vegetal. Por extensión. Se denominan óleos a las pinturas ejecutadas de la naturaleza. Sí. Sí. Sí, sí. Sí te escuché, Miralín. Muchas gracias. Entonces, en eso consiste en el óleo, ¿no? Se denominan óleos a las pinturas ejecutadas mediante esta técnica, ¿no? Ya puede ser en piedra, en marfil, en madera, ¿no? En tabla. Entonces, a eso se llama trabajos en óleo. Las características de la pintura colonial, ¿cómo eran en esa época las características de la época colonial, ¿no? A ver si Rachel nos apoya con la lectura. Miraditos. ¿Rachel o yo por favor de eso? Yo. Vamos a comenzar con Rachel. Antes que mi perna se vaya, no sé qué está pasando. Características de la pintura colonial. Prescinde del modelo natural reflejando la realidad inmediata y cotidiana. Otro. Copias estampadas por lo general flamencas. Influencia de pintores españoles e italianos, tanto en Lima como en Cusco. ¿Qué ciclo es, profesor? Ya no me acuerdo. Ya, la X es 10. La V es 5. ¿Cuánto va? 15, 10, 17. En el siglo 17. 15, 17. 15, 17, 18. 15, 17, 18. Alcanza enorme difusión en el siglo 17 y 18 los llamados primitivos en cuanto a la técnica. Muy bien. Ya está. Ya está. A ver. ¿Qué influencias tuvieron los peruanos? ¿De qué lugar tuvieron influencias los peruanos en cuanto a la pintura colonial? De los españoles. De los españoles. Solamente de los españoles. De los italianos, profesor. De los italianos. De los italianos. Muy bien. De los españoles y italianos. Correcto. Muy bien. De los italianos. Principalmente en Cusco. Luego abarcaron a Lima. Ya. Correcto. Entonces hay dos lugares, ¿no? Cusco y Lima. O Lima y Cusco. ¿No? Ya está. Muy bien. Entonces ya sabemos que estas características coloniales han influenciado bastante en la ciudad de Cusco y en la ciudad de Lima. Bien. Vamos a seguir nosotros. Lo italiano. ¿Y de quiénes serán esos italianos? ¿Va una voluntaria? ¿Milagritos? ¿Milagritos? Leo, profesor. Influencia italiana. A ver. A fines del siglo XVI, XVI, vienen tres grandes pintores italianos, Bernardo Guiti, Angelino Medoro y Mateo Pérez de Alessio, constituyéndose en los iniciadores de la pintura colonial en Perú. O sea, los italianos fueron los que iniciaron la pintura en la época colonial en nuestro país, y especialmente en el siglo XVI. Ahí tenemos a Bernardo Guiti, y Angelino Medoro. Bien. A ver, vamos a leer un poquito de Bernardo Guiti. Guiti. ¿Rachel, que nos ayuda? Ya, ahora sí. Bernardo Guiti, el jesuita Bernardo Guiti, nació en Camerino, Italia, en 1548, y murió en Lima en 1616. Arribó al Callao, en Lima, en Lima, inició la decoración de la primitiva iglesia jesuita de Lima, hoy San Pedro. El encargado es el encargado de pintar para varias iglesias del Justo y del Alto Perú. Y en la imagen se ve, dice la coronación de la Virgen. Ok, muy bien. Ahí tenemos a Bernardo Guiti. ¿En qué lugares ha estado? Primero, vamos por partecitas, ¿ya? ¿En dónde nació Bernardo Guiti? ¿En qué lugares ha estado? En Italia, profesor. En Camerino. Ajá, correcto. Ya está, muy bien, Camerino. ¿Y a dónde llegó Bernardo Guiti? Al Callao, profesor. Ajá, arribó al Callao en 1575. ¿Y qué hizo ahí en esos años, por ahí? ¿Qué hacía en el Callao? Especialmente en Lima, ¿no? Para que haga la decoración de la iglesia. Exactamente. Lo que se llama, hoy en día, es Pedro. Ajá. La decoración de la primitiva iglesia jesuita de Lima, hoy denominada San Pedro. Y luego, solamente se quedó en Lima. O en otros lugares también llegó Bernardo Guiti. Y a la iglesia de Cusco. Exactamente. Muy bien. En varias iglesias, profesor. Y en el Alto Perú. Y por supuesto, ¿dónde queda el Alto Perú? Entonces, ya sabemos que Bernardo Guiti llegó al Callao. Llegó al Callao. Llegó al Callao, profesor. ¿Cómo dices? ¿Conocen el Alto Perú? ¿Dónde queda, profesor? Alto Perú, mayormente está en la parte de la sierra. ¿Sí? Ahí, ahí es. Parte de la sierra. Todo lo que es parte de la sierra. Incluso, hasta puede llegar hasta Bolivia, ¿no? Parte. Bien. Entonces, ya tenemos aquí. A uno de los representantes. Llegó al Callao, Lima, y también estuvo en Cusco. Muy bien. Ahora vamos a seguir adelante, ¿ah? Características de su obra, ¿no? De Bernardo Guiti. ¿Otra voluntaria? A ver, este, Milagritos. Las dos. Características de su obra. Margarista, Margarista. Un alargamiento muy estilizado y legante. Algo sentido religioso, pintual, místico en sus figuras. Muy bien. Muy bien. Entonces, las pinturas, si tú, miren, ustedes observen bien ahí las pinturas. ¿A quién ven? ¿Qué observan en las pinturas? A ver. A Jesús. Ya, correcto, Jesús. ¿A quién más vemos? ¿Arriba? ¿La parte superior? ¿La compañera Rache también quiere participar? A ver, Rachel. Sí, profesor. A ver, este... ¿Qué observamos en las pinturas de Bernardo Guiti? De Bernardo Guiti. Ajá. ¿A quién le pintaba mayormente? A las... A los... 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 Másicamente, todo lo que eran, este, los santos, los iglesios, los representaban. Ajá. Ahí está Jesús, ¿no? Sí. O sea... Exactamente, está... Parece que es el rey David, ¿o no? ¿No? Bueno, vemos por... Ya está. Entonces, nos dice que tiene un alto sentido religioso, ¿no? Espiritual. Y a la vez místico también, ¿no? Muy bien. Entonces, este... Bernardo Guiti... A partir de estos tipos de pinturas... Como Jesús... Ahí está su padre, dormina, cortana... Está la Virgen... ¿No? La Anunciación, incluso, ¿no? Fluye desde el punto de vista religioso, ¿no? Muy bien. Tenemos ahí a Bernardo de Guiti. Y... Ahí vamos a seguir acá. Bernardo de Guiti. Y Bernardo de Guiti, ¿de qué nacionalidad es? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Profesor, es italiano. ¿Italiano? Ah, italiano. Muy bien. Muy bien. El italiano. ¿Y en qué lugares estuvo Bernardo de Guiti? Bernardo de Guiti, ¿a dónde... ¿a qué lugares llegó aquí en el Perú? Callao. Al Cusco. Al Cusco. Lima. A la Lima. Exactamente. A la capital del Perú, Lima, ¿no? Y también estuvo en lugares como... En la parte de las... De la Sierra del Perú. Alto, Alto Perú. Ah, claro. Exactamente. Nominado Alto Perú. Muy bien. Muy bien. Un minutito, jovencitos. Un segundito. Hay algo que está fallando. Ya, profesor. Ya, un segundito. Ya, hay algo que está fallando acá. Bien. Bien. Nos ha salido aquí, sino que el antivirus está aquí. Se no me dejaba seguir adelante. Y acababa de ingresar. Ya no me permití. Ya, pues, ahora sí. Disculpe, Maril. Mil disculpas en ese sentido, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a ir avanzando solamente para recordarles, ¿no? A ver. ¿Sobre qué estábamos tratando hoy día? ¿Qué estamos tratando hoy día? ¿Jóvenes? ¿Ruestón? Son los pintores italianos que han venido al Lima, Pusco, más en caso de Benigno, que vino a pintar la iglesia? El arte virreinal. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Virreinal. El arte visual con época virreinal llamado Colonia. Muy bien. Y al pintor que estábamos hablando, ¿de qué pintor estábamos hablando? ¿Cómo se llama? A ver, a ver. De Bernardo. Bernardo. Biti, Biti. Ese, Biti, profesor. Ajá, muy bien. Entonces, Bernardo Biti, en sus pinturas también ha influenciado desde el punto de vista religioso, ¿no? Ahí tenemos a la Virgen, a Jesús, a su padre. Sí, profesor, porque como llegó y se dedicó a la decoración de las iglesias, ¿no? Entonces, por eso mayormente, creo yo, sus pinturas fueron, pues, dedicadas a eso, ¿no? A las simulaciones religiosas de Jesús, de la Virgen María, cuando recién nació Jesús, todo eso, su muerte. Exactamente, muy bien, exactamente, muy bien. Y su influencia de carácter religioso. Ahora vamos a ver a otro. Sí. Hola, Rachel. O Milagrito. ¿Está bien correcto, Milagrito? Sí. Leo. Sí, sí. Leo. Ya. Angelino Mendó. Pintor italiano. Nació en Roma en 1565. Murió en Sevilla, España, en 1632. Relacionado con la orden de los Agustinos, hace obras que hoy se albergan en convenio, con el primero, primera, y también la catedral. Otro, la catedral de los Agustinos, es la iglesia de Santa Rosa de Lima. Ok, muy bien. Y, ¿a quién vemos en la imagen ahí? En esa pintura. Santa Rosa de Lima. Ajá, Santa Rosa de Lima. ¿Pero qué dice? ¿Retrato? Postumo. 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 Santa Rosa de Lima. Basílica Catedral de Lima. Exactamente. ¿Cuándo es un retrato póstumo o una obra póstuma? Cuando yo realizo una pintura, nunca lo he publicado, pero después de mi muerte, por ejemplo, este angelino medoro murió y no se publicó este retrato de Santa Rosa de Lima. Cuando ya ha fallecido o muerto, después, años más posteriores de su muerte, publicaron este retrato de Santa Rosa de Lima. Por eso se llama Postumo, o sea, posterior a la muerte de Angelino Medoro. Bien. Entonces, este, otro gran depositario de sus obras es la iglesia de San Francisco de Asís, que es del límite, ¿no? Aparte de la Merced, la Catedral de Lima, también. Ahí tenemos características. A ver, un ratito. Características de su obra. A ver, ¿qué ven ahí? El bautismo de Cristo, dice, es una pintura que ha recreado, este, ¿cómo la han bautizado? En la iglesia, este, de Lima, de la recolecta en Lima. Ah, ya, muy bien. Manierismo es un estilo italiano, porque él justamente es de ahí, Italia, uno de los representantes, y de lo que ha, este, influenciado aquí en el Perú, y significa, pues, que tiene mucha, muchas formas difíciles de... O, de hecho, que tiene mucha, 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 mucha… Sobre el video. es esta cintura segundo que tiene abundantes formas difíciles de poder pintar y por esa forma difícil de aparentemente es un un cuadro sencillo pero hay cosas difíciles de poder hacer bien seguimos otro autor quién es el otro autor mateo pérez de alessio mateo pérez en 1547 hasta 1628 pintor y escultor fue aprendiz en el taller de miguel ángel bonnaroti bonnaroti la mayor parte de su producción pertenece al género religioso crea una de las primeras escuelas de arte en lima en 1588 hasta 1628 pinta el retrato de siete virrey don garcía hurtado de mendoza del séptimo virrey ya está muy bien entonces ahí tenemos que este mateo pérez es uno de los pintores que ha aprendido en el taller de miguel ángel bonnaroti pintor uno de los pintores destacados a nivel mundial es justamente miguel ángel bonnaroti por ejemplo por ejemplo él este él ha sido uno de los que o su cuadro cuadros de miguel ángel bonnaroti es el juicio final la creación de adán la piedad del vaticano david también no entonces a nivel mundial es miguel ángel bonnaroti es justamente mateo pérez y vamos a seguir y vamos a seguir a ver si leemos un poquito de el autor a quien vemos ahí profesor ahí vemos a san cristóbal catedral de sevilla que dirá santiago en la santiago en la batalla de clavijo en la iglesia de santiago sevilla acuérdense que sevilla está justamente en España acuérdense que justamente sevilla está ubicado en España bien entonces sobre qué el Perú especialmente en cuanto a la pintura quien es profesor no le entendí puede volver a repetir está como intercortado les pregunto de quienes o de qué autores hemos recibido la influencia en el Perú de los autores de lo que estábamos viendo o sea anteriormente por ejemplo acá dice san santiago en la batalla de clavijo como si representaría también la batalla este de de arit correcto bien ya y ellos si se dan cuenta los tres autores italianos hemos estado tocando los tres se centrado en temas específicos qué temas han tocado en su en sus cuadros religiosos claro temas religiosos y cuando han llegado al Perú después que traían el Perú una religión y le pregunto el Perú en esa época cuando llegaron los españoles eran cristianos o cómo era el Perú creo que no no creía como ay no no me acuerdo no nacía todavía no nacía claro pero correcto correcto yo sé que nadie se ha nacido en esa época cuando venían los españoles pero los incas creían en Dios creían o no creían en Dios tenían su Dios con esas dos incas ay ¿quiénes eran sus Dioses con esas dos incas? el sol exactamente ¿qué más? la ropa también creo el sol y los que la luna la luna exactamente la luna y cuando llovía a la lluvia se asustaban de los truenos y entonces entonces ¿creían en Dios? ¿sí o no? profesor sí creían en Dios pero en Cristo creían en Dios pero este con la este ¿cómo se puede decir? ¿cómo le explico eso? creían en Dios pero también creían en como como hasta ahora ¿no? por ejemplo yo este se ve al cielo a veces ya va cuando hace negro viene un viento referente dice ya va a ser la lluvia todo eso correcto pero yo pregunto mírame profesor yo soy de la idea de que ellos no creían pues como nosotros ¿no? ahora que Jesús ¿no? en Cristo que no creó todo eso sino ellos tenían su propio Dios ¿no? como como decir ¿no? esto ellos creían que el sol era su Dios ¿no? que si él esto mandaba como decir la oscuridad o así algo era como decir bueno pues que él era su Dios no no Cristo como nosotros ¿no? muy bien entonces para que y les cuento algo ¿ya? cuando los españoles llegaron al Perú vinieron trayendo el cristianismo porque viene de Cristo nosotros también somos cristianos porque ya hemos venido influenciados por Cristo pero cuando estaban aquí los hola este creo que anteriormente ellos este tenían como este un un ídolo un una estatua como actualmente el cristianismo lo tiene no lo tiene por ejemplo el señor de los milagros en esta que se le ve se le pide parece que ellos estuvieron así pero la la tenía este una estatua pero era de roja de piedra era no sé pero yo creo que tenían eso ¿no? era un ídolo este que hay la hidrotra pero ya o sea en realidad eran politeístas ¿qué quiere decir politeístas? polivari teo varios dioses creían creían en la luna creían en el sol creían en la tierra creían en los radios varios dioses tenían varios dioses exactamente pero no eran cristianos porque cristianos vienen de la palabra cristi entonces cuando llegaron los españoles recién se han comenzado a cristianizar pero los españoles han sido muy duros porque los 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 primeros fincas no han querido creer en Cristo porque ellos por ejemplo a ti que te digan a ver a ver rachel a ver o milagritos a ver tú tienes que creer de ahora en adelante a ver ¿en quién tienes que creer? ¿de quién adelante vas a creer en las plantas? ¿tú varías? como profesor en las plantas creo que en eso ya ya tenemos pero pero todo eso pues los chicos tenían sus creencias pero a la influencia no a toda influencia o sea que ellos ellos vinieron aquí con fuerza por eso que que nos conquistaron pues como se dice ¿no? y pues todo lo que dejaron todo lo que lo que prácticamente somos ahora sí correcto exactamente por la influencia entonces ellos al inicio no querían creer en Cristo pero con sus compañeros milagritos ellos hicieron todo la fuerza y nos conquistaron también hasta en la religión ¿no? entonces por eso que la influencia de los pintores nos trajeron justamente la religión nos metieron en la cabeza que hay que creer en Cristo porque si no hubieran llegado los españoles hubieran llegado otros donde hubieran colocado otros otros dioses ¿no? pero de esa manera también a partir de la pintura nos iban inculcando la religión que a la actualidad se genera ¿ya? entonces para ir ya sacando no va a haber actividad alguna y hay que decirle a sus compañeros que siempre tomo control de asistencia y la participación de todos ustedes ¿ya? entonces para ir culminando ¿cómo fue la época de la colonia? ¿cómo se desarrolló en las cuestiones artísticas? para hacer un resumen en la época de la colonia pues en la artística el Perú tomó forma de los que llegaron de los italianos ¿no? empezaron a pintar lo que son las imágenes religiosas que estuvo por Cusco llegó primero al Callao ¿no? se sabe y pintó la iglesia positiva luego el otro Angelino ¿no? también es un italiano y él retrató a la Santa Rosita de Lima ya y la Santa Rosa de Lima fue una obra póstuma ¿no? ¿y qué quiere decir póstuma? como rendir homenaje ya pero póstuma póstuma significa publicar algo después de la del pasado después de la muerte ¿no? después de la muerte sí exactamente o sea como un recordatorio que murió y para que recuerden por sus obras también que hizo Santa Rosa de Lima claro pero él lo pintó a Santa Rosa de Lima lo pintó pero esa no nunca lo publicó cuando ya murió el pintor muere recién han publicado sus familiares recién han publicado esa ese retrato ¿no? de Santa Rosa de Lima bien bien jovencitos hasta aquí ¿alguna otra pregunta? ¿alguna preguntita jovencitos? no profesor creo que está lindo la clase la clase muy bien jovencitos entonces esto ha sido todo por hoy y siempre inviten a sus compañeros que vienen a la clase ¿ya? de repente te río algunas actividades muy bien jovencitos muchas gracias a pesar que el internet es pésimo ¿no? ¡Gracias!